Parece que dices te amo, María La fotografía estamos felices, me ligo afobada y dejo confesores en el grabador, para ser engraçado, si tienes un nuevo amor. Me vejo a tu lado, te amo, no me lembro. Parece dezembro, de un ano dorado. Parece bolero, te quiero, te quiero. Dizer que no quiero, teus beijos nunca más, teus beijos nunca más. No sé si te amo, ainda te esquezo, de facto. No nuestro retrato parece tan linda. Te digo ofegante, te digo confusores en el grabador. Es desconcertante, revero grande amor. Meus olhos molhados, de insanos, de sembros. Mas, cuando me lembro, salvanos, dourados. Ainda te quiero, boleiro, no suverso salvanás. Mas, como espero, teus beijos nunca más, teus beijos nunca más.